La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días En este momento en que nos disponemos a realizar el traslado del Cristo de la Veracruz junto a mi hermana en el sacerdocio Alfonso Me viene a la mente y al corazón esa palabra de una santa española, Santa Teresa Cuando en relata su conversión dice Lo malo que le había agradecido aquellas llanas que el corazón se me partía y alojé de cabello con grandísimo derramamiento de lágrimas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Porque nosotros cogemos nuestra cruz y le seguimos Santísimo Cristo de los Últimos días Mañana tu barrio y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Hermandad de la Veracruz quiere ofrecer una muestra de tu cariño En tu mano vamos a poner hoy una imagen de madera Es la imagen de las devociones cruceras Es la imagen de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Es la imagen de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Tómalas de tus manos y llevarás la sueltada Notarás los dos siglos largos de devoción en su amor Notarás el frío de su cuerpo sin vida Notarás sus llagas Sentirás la caricia de su pelo Ese pelo que cada día de pre santo enamora los cielos de la Iglesia Te va a ayudar un compañero en las amores electorales Nuestra directora y de todas Hemos querido que en esta primera cuarentena Que está con nosotros el Padre Rafael Tenga También el privilegio de llevar a nuestro Cristo Santísimo Hasta su altar del beso a pie Esperamos que sepáis valorar este impregnado enriquecimiento De nuestra muy antigua Hermandad de la Veracruz Que nuestro Cristo Santísimo llene de amor Cuentas almas Y para ti querido Padre Alfonso Le pedimos a todos que te infundas fuerza y aplomo De cara a la altísima responsabilidad Que supone pregonar nuestra Senado Mayor Ahora te pruebo Subas al altar para que pueda empezar La delicia de Santo Alegría y la cruz Padre Alfonso, Padre Rafael Os regoos acerquéis a la Sagrada Imagen de nuestro Cristo Y os cogeís a la Sonia de nuestro Padre Alfonso Gracias a todos. Amén. 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 Lo tienes tan cerca, acaricia señora, su sienes tenaz, perfuma con tu mayor dolor esta imagen, que mañana la isla va a llenar con miles de besos. Te rogamos, sepamos aprender de tu entrega y de ese dolor que anega, de emociones nuestro barrio. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vía dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desgarrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. He algo es señora, abogada nuestra, vuelve ante nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestra a Jesús un fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piaosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos indignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 concede a todos los miembros de la hermandad salud de alma y cuerpo protege a nuestros familiares y amigos perdona nuestras faltas y da nuestras fuerzas para cumplir nuestra misión como hemos hecho reúne en torno a ti a los que más separado estén y forma con nosotros una familia de Veracruz rodeada de amor y paz que así sea Padre nuestro que estás a los pies Sanitario sea hermano que vengan a nosotros por él para ser voluntad de la tierra como el cielo para nosotros y nuestra madre de la tierra para dar nuestras fuerzas como a quien nosotros perdonamos a nosotros Oración a Nuestra Señora de Mayoror Soberana Emperatriz de los Cielos que al pie de la Santísima Cruz padecisteis tan terribles dolores y por designación suprema quedaste constituida Madre de todos nosotros dignados de patrocinar mis peticiones y socorrer las necesidades de mi amor que prometo no apartarme de la cruz y acompañaros siempre en vuestros dolores para que así consiga con vuestro amparo con el Santo Madero de la Cruz los frutos de redención que en ella otrora vuestro Hijo Jesús Dios te salve María Santa María, la Iglesia Man bathraho de Dios Amén Amén. Amén.